Los museos de Barcelona, públicos y privados, acogen colecciones que no son reales ni eclesiásticas, sino que se componen de obras adquiridas o donadas por coleccionistas que consideran que aquellas merecen ser preservadas y expuestas. Estas obras bien pueden reflejar el gusto del coleccionista, ciertamente, quien quiere hacer partícipe del mismo a la comunidad. Pero hay algo más. Desde el siglo XIX se afirma que todo país, toda nación o toda comunidad necesita poseer, preservar, exponer y admirar una serie de símbolos identitarios que expresan lo que se quiere ser, dicho así entre comillas.